¡Hola! Quiero saber también del amor que te di, ¿en dónde lo has dejado? Porque al decir la verdad yo ya no puedo estar un día amarte a solo Siento una tempestad, tu amor te va a matar, pues te llevas de todo ¡Ay! ¡Y ese fuego! Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Quiero escuchar a la gente esa viejo, ¡una, doce! Esa cosa, caber maré, no, no, yo soy partida ¡Eso le sabe! Y a mi amiga, no importa que estés así, no se llevas de nada ¡Regresa! Por la paleta Y esto apenas va pasando viejo ¡Hasta que salga el sol, cariño! ¡Ven a todos los demás, viejo! Cuando hizo la feita, andaban a las carreras Desde Alejandro Pacheco, estas son años de veras Arriba, arriba, muchachos, ahí viene Julián Contreras Arriba, arriba, muchachos, ahí viene Julián Contreras Y yo no voy a irme, porque no tengo que darme Y siquiera una llamada, me perdes, vas a donarme Voy a hacer borde de paga, hasta dormir mi propia sangre El dinero no hace nombre El hombre hace dinero Quiere que salga de locos Aquel que nada ha sido estero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es vencer ¡Ven a los demás, viejo!" ¡No me pide, que salga de mi pausa! Lo que de las malas se fiel Falta el cerezo del desayere Y vaya a sentir feo Me acuerdo en su distancia Por imp prevents el banterálogo ¡A los demás papás! ¡Venga por ahí! ¡A no ser tu sueño! ¡Tú me digas con beso! ¡A no ser tu sueño! ¡Tú me digas con beso! ¡A no ser tu vida! ¡No le pago el precio! ¡A los besos tuyo! ¡Tú me digas con beso! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién te gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién te gusta eso? ¿Y a quién te gusta eso? ¿A quién? A ver... ¡Dante la mano! ¿Sobreloj parece? ¡Vale ese caso! ¡Vale! ¡Vale ese caso! ¡Vale! ¡A ver este pasito! ¡Vale! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! ¡Ea! 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 ¡ ¡Aquí me gustó bien me gustó eso! Remarso ¡Aocipro! Mi proceder se rondeé, soy de los llanos, me llamo Manuel Tonto perder, para aprender, mata con hijo y mata por placer Los pepene, me las cobré, comí los plomos, los que no arañé Ahí solo él, sin él levanté, según me suma, mi renta es perder